Martín de los Andes presente, Villa Regina presente, Zapala presente, Tucumán presente también acá, Plontier presente, Villa Pehueña y Moquehue presente, Las Lajas presente, Catriel presente, Zapala presente, Plaza Huincul presente, Cinco Santos presente, El Gato presente también está ahí, acá presente. Si se fue, si se fue, si se fue, si se fue, Roca presente, Chipoletti presente, Chipoletti presente, Cenillosa presente, Siempre les dije que les iba a ir con la verdad, y la verdad es que en este país o sos parte del problema o sos parte de la solución. Y lo que estamos acá, juntos, decidimos en el 2015 cambiar, jugarnos por el cambio y enfocarnos en ser parte de la solución. Y trabajando juntos hemos podido empezar a resolver muchos de estos problemas que arrastramos hace más de 70 años. Pero también sabemos que quedan muchos más por resolver, y tan importantes como lo que logramos. Para eso nos tenemos que dar más tiempo, porque también con las distancias que tiene cada caso y las diferencias, me pasó lo mismo en Boca y en la ciudad, y cuando nos dimos tiempo, terminamos resolviendo todo, hasta lo que parecía imposible. Por eso les digo, tenemos que creer en lo que estamos haciendo, porque empieza otra etapa en la Argentina, una etapa donde vamos a enfocarnos en el alivio, en el alivio, para que cada uno de ustedes pueda llegar tranquilo a fin de mes. Porque sé que este último año y medio ha sido muy duro, especialmente para la clase media. Han tenido que poner el hombro, y cada fin de mes ha costado, y el agobio, y la angustia, y termina en bronca. Pero créanme que lo que viene, lo que viene es crecimiento, es creación de trabajo, lo que viene es mejora del salario, es alivio para todos. Por eso es que tenemos que seguir estando juntos, siendo parte de la solución, parte de esa solución, de esa Argentina que todos soñamos, que la tenemos acá y la tenemos en el corazón, en el corazón, que es donde se siente, donde queremos vivir. ¿O no? Estamos ahí, estamos ahí. Mirá qué rulos tenés, negrita, qué lindos rulos. ¡No! 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 Argentina, 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 Argentina ¡Gracias!